Música Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de G2Conline Aquí estamos de vuelta con suscriptores Estamos aquí en una carrera de no me la líes No me la líes, eh compañero que te tengo fichado Que te... Ay compañero que te ha de fichado Bueno chaval, se la lío y se la des lío, ¿sabes? Se la lío y le vuelvo a poner el coche bien, soy muy inteligente Vale chicos, a ver, estamos aquí en una carrera En la cual voy yo primero No tío, es que tío, estaba destinado Que ese tío me la liara, o sea, ese tío Desde que yo nací, ya el destino Estaba hecho para que me la liara él a mí, ¿por qué este tío está Haciendo la tortura y por qué desaparece mi cara? No lo entiendo Bueno, da igual, el caso es que, a ver, estamos aquí En esta carrera que es un... ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué cada vez más estrecho? Vale, 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 vale ¡Eh! ¡Vamos! Chaval, a la primera Vale chicos, bien, bien, bien Me he colado, o sea, he saltado Demasiado, debería haber sal... Vale, vale, reaparecemos Chicos, reaparecemos porque nos hemos ido a cuenta básicamente A ver, reaparecemos, justamente un segundo Antes de chocarnos contra el sol y caemos Vale, creo que no es que esté cayendo En el mejor sitio Voy primero, voy a caer mal, voy a caer mal Vale, bien, bien, chaval, cayó perfecto Vale, vamos primero Hay que mirarlo por el apositivo Vale, perfecto Ok, pues nada, oye Vamos primero sin ningún tipo de problema Lo malo es que... ¡Ostras! ¿Qué pasa, compañero? ¿Todo bien? Madre mía, los suscriptores saludan de una forma muy rara, ¿eh? Pues creo que he sido lo único que se le ha pasado, o sea Madre mía, no es por echarme flores ni nada Pero nadie ha sido capaz y solamente yo, ¿eh? 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 Madre mía Vale, chicos, bien Vamos por aquí No te pases el... No es mal que voy primero ganando por paliza Que si no... Vale, ahí está Muy bien, muy bien Pilla todos los puntitos Ay, qué tonto eres, hijo mío Vale, chicos, va, va, va Vamos, mira, que nos lo pasamos otra vez la primera, ¿eh? Nos lo pasamos... Bueno, antes no fue la primera Pero porque me la lió un tío Si no me lo pasaba la primera Vale, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, let's go Mira, la adelanto en pleno espiral Si Dani venga para tu caso, o sea Lo vas a adelantar en pleno espiral mañana, ¿sabes? Vale, chicos, tranquilidad Que no oculta el pánico Esto es normal, tío Somos 11 personas yendo por un mismo... Hola, 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 hola ¿Qué ha pasado ahí? Pero, ¿qué ha pasado ahí? El tío se me ha subido encima en plan sombrero En plan... ¡Eh! Soy tu sombrero, ¿sabes? Vale, chicos, a ver si ahora me permite... ¡Madre mía! La gente, chaval Vale, chicos, pues mira Me voy a quedar aquí hasta que va el momento oportuno Para coger el wall raid Por ejemplo... Bueno, el wall raid, el espiral Como por ejemplo ahora Bueno, si no se me pone la gente delante, ¿sabes? ¡Me cago en mi paris! Mira, pues reaparezco, tío Reparezco y... Y atraveso los coches con mi superpoder de la invisibilidad ¡Oh! ¡Que voy segundo! No, 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 no Pues vale, chicos, a ver Vale, 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 vale O nos lo pasamos ahora O nos lo pasamos ahora O sea, no puedo permitir perder esto Dani, no te pongas nervioso, por Dios Y pásatelo Vale, vale, vale Recordemos que hay que caer despacito, ¿eh? Recordemos que... No me lo puedo creer ¡Dani, por Dios! Es que no me lo puedo creer, tío Y es que creo que el que se lo ha pasado Era el que iba primero, chicos Por intentar pillarlo despacio Por intentar... Madre mía, ya voy cuarto Vale, chicos, a ver Ahora o perdemos la carrera, Dani O sea... Ya, o sea, tienes que... Madre mía Ya, tío, ya O sea, Dani, ya, ya, ya O sea, no, 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 no No puedes esperar más Es o te lo pasas ahora O te lo pasas ahora Vamos Vale, y ahora rápidamente reaparecemos Uff, esto va a estar complicado, ¿eh? Va a estar muy complicado Vale, caemos A ver... Con cuidado de no pegarme la con nada Por favor, por favor Ahí está Ojo, chicos Está complicado, ¿eh? Está complicado Vale, me explota un coche en la cara Pero no pasa nada Voy tercero Vamos, 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 vamos Vale Cuidado con este otro coche Vale, vale, tampoco está tan complicado Mira Los dos que van primero Son los dos que están justamente delante Creo Ah, pues no Pues no, ¿eh? Me cago en todo Ostras, tío Entonces... Están ya todos en el wall race, chicos O sea, en el espiral Me van a ganar, ¿eh? Me van a ganar A no ser que me lo pase yo ahora la primera Mira, no quiero ni mirar dónde están Ni nada de eso Quiero pasármelo y punto Quiero pasármelo y punto Quita, quita Vale Vale Vamos No me tires, no me tires, no me tires Ni se te ocurra Vale Épico, épico, épico Vamos Vamos Sí Vale, voy primero, chicos Voy primero Aparecemos rápido Uf, chaval, qué épico Por Dios Qué remontada, compañero Vale, chicos Creo que sigo primero Vale, vale, vale No creo que me ganen No creo que me ganen Vale, caemos así Para coger más velocidad Este tío no sé si es el segundo Pero creo que no es el segundo No, no lo es Menos mal, tío Vale, chicos Y aquí tenemos la meta Aquí tenemos la meta Flipa con la remontada Que nos hemos La tía se ha caído del viento del coche Porque creo que no la ha rozado Bueno, en el caso Chicos Esto ha sido todo Increíble remontada Dejad un pedazo de like Si os ha molado Nada, pues abajo tenéis mi Twitter Y mi Instagram Es increíble, tío Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau